Hola chicos hoy les voy a dar un tutorial de cómo hacer Contriverse. Aclaro que la aplicación que utilizo es IbisPaint. Bueno, comencemos. La apretamos a Cesshotshot. Después la aplicamos a la pluma, a pluma suave. Esa es la pluma que yo utilizo para hacer mis dibujos. Después agarramos la regla circulo y entonces la colocamos bien. Y entonces, luego después creamos otra capa y empezamos a dibujar sobre él. Hasta que quede bien el circulo así todo piola. Entonces después, ahora, creamos otra capa. Creamos otra capa y luego le asumo a los ojos como ustedes quieran. O sea, como le quieran hacerlo. No sé, yo lo hice serio. Y si te equivocas, apretarle la flechita. Bien, ahora para la bandera le ponemos apretar varita mágica y buscamos. Y buscamos la bandera del país que nosotros queremos poner. Ya que tengamos la bandera, se la colocamos bien. Y si queda un espacio blanco, lo pintamos. Pero con un rotulador fuerte ya que ese uso para pintar. Después de que quede, le sacamos la varita mágica. Y para los detalles, vamos a crear otra capa. O sea, vamos a elegir un violeta. Violeta así fuerte. Muy fuerte. Después creamos otra capa. Le ponemos la opacidad B28. Y entonces le aplicamos el violeta. Se la ponemos. Ahí me había equivocado. Bueno, le ponemos el violeta. Y como el detalle de la sombra. Se la ponen como ustedes gusten. Yo se la pongo así porque yo la pongo así. Y es obvio. Bueno. Se la vamos poniendo como nosotros la ponemos. Después de que quede, ahora le vamos a hacerle el brillo. Para el brillo, tenemos que agarrar color blanco. Y es obvio, querido. Y entonces después le ponemos el blanco. Y le vamos haciéndole los brillos. Y háganle como yo lo hago. Después de que queden los brillos y las sombras. Agarramos borrosidad. Y le ponemos la opacidad 56. Después comenzamos a ponerle borrosidad. Y ponernos así como nosotros los gustéis. Y sí. Y después le ponemos al pincel. Y listo. Ya tienen un contribal tomeado. Y le ponen guardar png. Transparente. Y ya está. Listo.